Bueno, Julio Jaules, subsecretario del área de transporte de la Municipalidad de Río Cuarto. Qué bueno esta aplicación que está llegando a nuestra ciudad y qué opinión les merece a ustedes. Bueno, sin duda para nosotros es una gran alegría que esta gente, este grupo de taxistas haya comenzado con esta iniciativa, que si es realmente lo que se viene. Ya lo estamos viendo en las grandes ciudades a este tipo de aplicaciones que van dando mejor servicio, mucha más seguridad y bueno, y también ayuda al taxista, ¿no es cierto? A conseguir sus viajes y a economizar. Y sobre todo la seguridad para ambos, ¿no? Para la gente que está viajando y también propia para el taxi. No, sin duda, la seguridad hoy ocupa, está primero en el ranking, en preocupaciones, ¿no? La seguridad, tenemos que buscar de todas maneras tener la mayor seguridad posible, que es el riesgo, corremos todo, que corren nuestros hijos, nuestra familia. Y bueno, nosotros valoramos esta iniciativa, valoramos muchísimo, estamos muy agradecidos y bueno, vamos a tratar de que se contagien todos los otros grupos de tantos taxistas como remiseros o servidores públicos para que tengan este tipo de software, este tipo de aplicaciones en su vehículo para favorecer a todos. Bueno, muchas gracias Julio, muchas gracias. Gracias a usted y a todo el grupo de taxistas.